¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo lo vieron? En el arranque del noticiario, el deportivo Zapriza mostró hoy el nuevo uniforme que lucirá durante sus partidos del torneo de verano 2013. Vamos a las imágenes justamente para que ustedes observen este nuevo equipamiento que el Zapriza mostró hoy una actividad en Plaza Lincoln, allá en Moravia, bastante concurrido el evento con mucho aficionado. Y ahí está el momento de los dos uniformes principales que utilizará el Zapriza, el vino tinto tradicional con un nuevo ribete y un nuevo acabado en sus hombros y el blanco que también ha sido parte tradicional de la indumentaria del Zapriza con algunos ribetes en gris sobre los hombros. Esa es parte de la indumentaria, participaron algunos de los jugadores más emblemáticos del deportivo Zapriza, aprovecharon también para mostrar parte también del equipamiento que utilizarán en entrenamientos, los porteros, el equipo femenino, las divisiones menores, lo que será práctica, la indumentaria para estar en las concentraciones. Así que esa es la nueva camiseta del Zapriza, 32 mil colones, tendrá de precio para el público general, es de última tecnología producida por la compañía.